Wok de garbanzos y tofu con huevo Empezamos la receta picando las setas y take en cuartos Las añadimos al wok que hemos puesto a tope de power con un chorrito de aceite de oliva virgen extra Removemos continuamente, todo como en un wok, y añadimos los garbanzos Seguimos removiendo y que se dore poco a poco Picamos finito el jengibre y lo agregamos a la mezcla Cortamos el resto de vegetales de diferentes maneras Ajete, cebolleta, pimiento verde y zanahoria Cortamos el tofu en daditos y lo añadimos Agregamos pimentón, comino, cocinamos un poco y retiramos a un bol grande En el mismo wok, para aprovechar los jugos, ponemos las verduras cortadas y las salteamos a fuego muy fuerte Añadimos comino y aceite de oliva si es que vemos que le falta brillo Juntamos los garbanzos con las verduras y mezclamos Agregamos salsa de soja y miel y dejamos que caramelice, como siempre, a fuego fuerte Por otro lado, hacemos un huevo a la plancha con muy poquito aceite, a fuego medio y con la tapa puesta De esa manera, la base quedará crujientita y la yema bien jugosa Para emplatar servimos una ración generosa de nuestro wok de garbanzos Coronamos con el huevo jugoso y decoramos con unos aros de tallo de cebolleta Escamas de sal y un hilillo de aceite de oliva virgen extra ¡Wok de garbanzos!